Nosotros no le tenemos miedo al mar, le tenemos respeto, porque nosotros sabemos que en el momento en que la mar venga, nosotros tenemos que dejarle su espacio y que ella coja lo que ella quiera. Una vez, ahora la mar se va a alejar increíblemente. Yo le digo, yo le hablo, yo le digo tanto que yo te amo y mira lo que tú me has hecho, pero ella es saber. Nos encontramos en el sector La Boca, en Barceloneta, donde unas 10 estructuras sufrieron daños catastróficos debido a las fuertes marejadas que comenzaron el pasado 4 de marzo y que se sintieron en este litoral casi por una semana. La casa donde se crió Mastache Domínguez y la que era, o es, la residencia de su hermana Margarita, fue una de las afectadas. Le preguntamos si en sus 53 años había vivido algo similar. Nunca, nunca, nunca. Tanto así que había unos pozos sépticos y unas letrinas que estaban detrás de la playa y nosotros las identificábamos. Cada vez que venía una marejada, nosotros decíamos, cuando llegue a la letrina de abuelo, porque quedaban los cimientos de lo que fue la letrina ahí abajo, cuando llegue a la letrina de abuelo, hasta ahí va a llegar. Pero llegó a la letrina de abuelo, llegó a los pozos sépticos antiguos que estaban y siguió y siguió, que hasta acá llegó y nunca había llegado hasta acá. Mastache nos abrió las puertas de la residencia para mostrarnos los daños que ocasionaron las marejadas que llegaron a registrar hasta olas rompientes de hasta 30 pies de altura. Este era la sala, ¿verdad? La cocina, comedor, y este era el cuarto de mi mamá y nunca de mi hermana. Mi papá, ¿cómo cayó? Está ahí. Una cosa yo les aseguro, si mañana a nosotros nos dicen, no les vamos a dar nada por la propiedad, lamentablemente pues no, no hay fondos, pueden arreglar la casa o hacer lo que quieran con ella. Inmediatamente nosotros tratamos de arreglarla y volver a ella, porque lo que es que tal vez me digan, pues tú estás loca muchacha, pero es que no es lo material. Ese pasillo que está ahí, el día de mi quinceañero, de una habitación que estaba atrás, que era una habitación de nosotros, ese fue, ahí yo desfilé y aquí fue mi quinceañero, imagínense. O sea, y el primer año de mi hija se celebró ahí, en ese comedor. En mi bebé Chau, o sea, entrar aquí es toda esa fecha. ¿Cómo se vive la pérdida de algo tan valioso en el que se mezcla lo material y los recuerdos? Es una mezcla de todo, es una mezcla de impotencia, porque pues con la naturaleza uno no puede. De coraje, porque en ese momento cuando ya vimos que ya sí la marejada había llegado a lugares que nunca había llegado, pues entonces empezamos a pedirle al municipio que por favor tiraran troce, pusieran algo, porque sabíamos que iba a pasar. Ya lo que quedaba eran dos pies aproximados de la pared de atrás de la casa a la playa y entonces ya era una tristeza muy grande y entonces, pues, pero no pudieron poner nada y la mar se la llevó. En el momento en que la casa cayó, yo estoy parada frente a frente al otro lado, aquí estoy dándole la espalda, yo estaba parada de frente a ella al lado del poste, cuando veo que cayó, que colapsó toda la parte de atrás de la casa. Visitamos a Mastache el pasado 5 de abril, un mes luego de las marejadas, pero aún el gobierno los mantenía en un limbo. Estamos esperando respuestas. Yo inclusive estoy tratando de mover a la comunidad. Hice una comunicación con la oficina de Jennifer González, mencionada residente. También otra con la oficina del gobernador. Voy a reunir la comunidad yo misma para entonces enviarle cartas a estas oficinas, para que sean entre todos, que aligieren lo que es el proceso de declarar lo que sea. O sea, yo quisiera, yo quisiera, verdad, que nos dijeran, aunque la zona es una zona un poco comprometida, pues no decir de desastre, pues nosotros le vamos a otorgar una cantidad de dinero para que reconstruyan su casa. Eso sería ideal para nosotros. Pero es el gobierno quien toma las decisiones. Gracias.